La etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid ha terminado. El delantero portugués, de 33 años, ha dicho adiós al club merengue luego de 9 temporadas. Ronaldo se marcha a Italia por 100 millones de euros para vestir la camiseta de la Juventus. Se acaba así una historia de amor y goles, 450 en 438 partidos con la camiseta del Madrid, el máximo goleador histórico del equipo madridista, ganador de dos ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos para un total de 16 títulos. También ha conseguido cuatro balones de oro. Ronaldo dice adiós al Real Madrid tras nueve años con el club merengue. Foto, ESPN, con un nudo en la garganta, esta carta es como Ronaldo se despide de quienes fueron su afición durante nueve años, estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan, han sido nueve años absolutamente maravillosos. Han sido nueve años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del fútbol de una manera única. He tenido en el campo y en el vestuario a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble y juntos hemos conquistado tres champions seguidas y cuatro champions en cinco años. Y junto a ellos además, a nivel individual, tengo la satisfacción de haber ganado cuatro balones de oro y tres botas de oro. Todo durante mi etapa en este club, inmenso y extraordinario. El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias, gracias al club, al presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente. Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al fútbol español, durante estos nueve años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos. He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu lo seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté, gracias a todos y, por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace nueve años, a la Madrid, podría interesarte. Adiós Cristiano Ronaldo, a la Madrid por siempre que siempre no, el Real Madrid desmiente los fichajes de Neymar y Mbappé. Cristiano Ronaldo podría salir del Real Madrid y este sería su nuevo club. Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.